Música Amigos de Lucharlando, bienvenidos a un nuevo episodio Y quiero contarles que hoy estoy muy contento y estoy muy emocionado Porque tengo aquí como invitado a un personaje de la época de oro, de la lucha libre mexicana Creo que todos lo conocen, al buen Coloso Colosetti ¿Cómo está mi jefe? Muchas gracias, muy bien, muy bien, gracias a Dios Estamos con vida todavía, sinceramente Tú me preguntabas cómo era mi infancia Mira, yo en mi infancia, yo era, practicaba lucha gracias a la WES Era la época del general Perón, entiendo Y en ese WES practicaba, salieron grandes deportistas, boxeadores, luchadores Incluidos yo también practiqué el box con la lucha Sinceramente, fui campeón de guantes de oro cuando tenía 15 años, sinceramente Y Archimur fue el maestro de nosotros Archimur fue un gran campeón del mundo Que estaba Archimur y Kiga Vilán Y la lucha olímpica la aprendí con otro luchador argentino que fue campeón sudamericano Entonces, practiqué las dos cosas Y en ese entonces, te daban 100 pesos y una cajita de caramelos Mu, mu, de leche, ¿no? Y empecé, entonces ya, cuando ya maduraba todo Que yo peleaba, que todo eso Una vez fui por la calle Corrientes Y me encuentro un señor canoso, bien parecido Y entonces, se estaba peleando, lo querían asaltar Entonces, yo lo ayudé Y también me agarré a... A la estrumpada, ¿no? Bueno, y este, ¿qué? Aquí, aquí, allá, pim, pum Y este, pues, noqueó a uno Y yo, noqueé a otro Y el otro salió corriendo, porque yo estaba ahí Bueno, y después, me dice Oye, muchacho Oye, ¿qué? Sí, practiqué ahí, boxe, ahí, lucha Para la defensa personal ¿Y usted quién es? Yo me llamo Gol Rubinsky ¿Gol Rubinsky? Sí, Gol Rubinsky, me llamo yo Y me dice ¿Y por qué no quieres ser luchador? Pero luchador de qué, le digo Pues lucha libre ¿Sabes algo de lucha? Sí, algo de olímpica La practiqué ahí en la web Con todos los deportistas Me dice Bueno, entonces ¿Sabes qué? Yo te voy a enseñar a luchar Fui a traer unos luchadores mexicanos A la Argentina Y trajo a César Valentino Este, ¿cómo se llama? Este... Era el guerrillero Valentino El guerrillero Valentino Que se las... Vino a la Argentina Trajo al Lobo Negro Que también fue luchador Y fue artista Sí Y vino, este... Iracle Ferneli Este, después vino la Cobra Que está entrenando ahí en el Atlas Ajá Bueno Bueno, y... ¿Cómo se llama? También, este... El otro... El papá de la fiera También estuvo Hércules El Hércules Poblano Hércules Poblano Y... También vino, este... Rogelio de la Paz Ah, ok Sí Y... Y entonces ellos Nos enseñaron la lucha técnica Ajá De mexicana Que nos gusta Porque en ese entonces Estaba Martín Calada Era una lucha Lenta Como en Estados Unidos Que tú te agarrabas Más fuerza Pura fuerza Y te dormías en la casa Y entonces En la cancha de San Lorenzo Debutamos Yo debutaba Como Tarzán Que eso me lo puso Golder Whiskey Tarzán Y entonces La primera lucha Que hice yo Fue una australiana Con Rogelio de la Paz Y el papá De la fiera Ok Y ahí se llenó Y la gente se quedó Embobada Como era la lucha Pues... ¡Ah, Dios! Se sorprendía Y era en la cancha De San Lorenzo En ese entonces El papa Era cura Y jugaba al fútbol Ahí en la cancha De San Lorenzo Estaba él San Filipo Que era un goleador Y se ponían A mirar la lucha De ahí Y le gustaba mucho La lucha A ese cura Y después Ahora ascendió Ahora es papa Y bueno Y así fue Hicimos Pegamos mucho Estuvimos Como seis meses Siete meses Ahí en Argentina Recorrimos Todas las provincias De Argentina Después nos fuimos A Centroamérica Todos ellos Y estaba Uno que salió Mister Mister Universo Y ahí recorrimos Y Gol Rubinsky Los tenía todos Ahí a nosotros Y nos enseñaban Nos decía Gracias a él Que me hizo El luchador profesional Él fue como Mi segundo padre Gol Rubinsky Me quería mucho Como un hijo Siempre me Hasta me daba Para vestir Y todo Acá viví Ahora tengo acá 55 años ¿Le gustó México? Pues sí Mira yo recorrí Todo el mundo Y el mejor país Es este Yo estuve en Japón Estuve en Mira Yo tengo También la residencia Americana Yo tenía un tío Que yo ni sabía Que era mi tío Que era militar Que estaba Con Con este Presidente Bueno Al rato me acuerdo Y era De las Fuerzas Armadas De Estados Unidos Ahora creo que murió ya Yo no sabía Que era mi tío Que era primo De mi mamá Cuando una vez Me agarra Que me vio en la televisión Allá en Los Ángeles Y me dice Me vino a ver Oye tú ¿Qué? Dice Oye tú Tú Colosete Y de así Sí ¿Por qué? ¿Qué tienes? Pues yo soy primo Hermana De tu mamá Ah chile De mi mamá Yo ni lo conocí Y empezamos a hablar Hablar Y le digo Bueno si es primo Hermano Discúlpame Voy a hablar Con mi mamá Oye mamá Acá tengo un primo Dice que es primo tuyo Te lo voy a pasar Y sí Era cierto Primo hermano Era coronel En ese entonces Era primo hermano De mi mamá Y andaba Con Ronald Reagan Era Andaba Y yo entré Y yo entré Gratis Ahí Todas las veces Que iba Hasta fue Fui a filmar películas Y todos Ahí Ahí hice la película De sangre chicana Ah ok Con Joselito Rodríguez Sí Con Pepito Romay Con Pepito Romay Que después se mudó Cuando Nos entregaron A nosotros Unos Premios Ahí Y Pepito Avisó Vamos a seguir Firmando películas A ver si Voy a hacer una película Que te quiero ver Ahí para Contratarte Y se murió Después El pobre Pepito Romay Ajá Era buen muchacho Sí Él hacía de Huracán Porque él inventó El tío de él Inventó La El personaje De Huracán Ramírez Sí Sí ¿Es director? Sí Era director Después Chano Urueta Filmé Mamos Con Chano Urueta Con Jorge Rivero Este Rogelio Guerra Que en paz De cáncer ¿A usted sí le tocó Todo el cine De luchadores? Casi Sí Pero bueno A ver Yo siempre he pensado Que la vida de todos Está marcada El conocer a Wolf Rubinsky Yo creo que ya era algo En su vida En su destino Y de ahí viene Todo Es su historia Fíjate que de casualidad Yo lo conocí Cuando Por una pelea Callejera Cuando lo querían asaltar Entonces Yo le dije Pobre hombre Sinceramente Le digo ¿Cómo Este Se está peleando? Y yo lo ayudé Y peleamos ahí No te queda que yo recibí Yo también recibí golpes ¿No? Pero Sí Nos dimos Y ahí El señor Era como mi segundo padre Gol Rubinsky Gran persona Sí Rubinsky tuvo tres hijos Una con una hija colombiana Ajá Tú no sabías Que Gol Rubinsky Jugaba al fútbol Fue portero De los millonarios ¿Sí? Y jugó con Di Stefano ¿En serio? Sí Fue portero Y él Practicó Boxer Practicó Lucha Este Le enseñaba los golpes A ¿Cómo se llama? A Pedro Infante Cómo tenía que pegar Sí Una vez Estaba el otro Actor Cómo se llama Que me quiero acordar Que Se puso Infante Se puede pegar Le dice Ten cuidado Que si te pega Acá en la cabeza Te va a joder Porque tenía una placa Ajá Sí De repente Sí Le dice Ten cuidado Y le avisó A Pedro Infante No, 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 no No le estás pegando Muy duro A este actor Este actor Era uno conocido Y que después Cantaba tangos Y todo eso Y entonces Sí se puso Pedro Infante Era un gran hombre Sinceramente Yo lo conocía A Pedro Infante En Venezuela Ajá Me acuerdo Que cuando Estábamos ahí Él llevaba Sus mancuernas También le gustaba El físico ¿No? Sí Y se juntaba Con los luchadores Había peruanos Chilenos En Venezuela Y me acuerdo Cuando lo fuimos A ver Porque El que lo contrató Del teatro Nos llamaba A nosotros Yo estaba muy joven Los otros estaban Más grandes Entonces Le dice Oye Vengo Porque va a venir El famoso Pedro Infante Queremos que Lo cubriéramos Y resulta Que a uno De los estúpidos Del público Le toca las nalgas Y este se dio vuelta Le dio un trangazo Y lo noqueó Pues sí No, no, no Pedro Infante Era una gran persona Sinceramente Gustó mucho El hombre Era muy deportista Pues estaba Haciendo con jambillas Y a pesas Tenía vuelta Y después de esa gira De los luchadores mexicanos Que fueron a Argentina Usted ya se pega con ellos Y empieza Sí, hicimos una gira Por todos Y en qué momento Llega a México Llegué cuando estuve En Guatemala Primero no Fui a las Olimpiadas Entonces reviste No vas a decir Que fuiste profesional No Entonces la arena México Fue en el 68 Que se suspendió Las Olimpiadas Estaba Día zorraza Y nos mandaron Y nos mandaron a Guatemala Entonces entrenamos En Guatemala Y de casualidad Ahí había un campeón nacional José Azari Y va y se me cae a mí Acá la cosa Y me rompe el esterno Mira acá la tengo Estuve seis meses Todo enllizado ahí Y entonces ya no pude luchar Y entonces Estábamos la arena México Y ahí hacían las luchas Olímpicas Y ahí estaba Estaba Lutero Y me dice Oye este muchacho ¿Quién es? Ah es el Tarzán Me dice Oye tiene buena figura Dice ¿Por qué no quiere luchar acá? Le dice No Todavía no sabe profesional Sí sabía profesional Pero dice No Bueno mire Escúcheme Cuando venga usted Si quiere venir acá Venga a ver Venga a ver A verme Si quiere luchar acá Bueno está bien Bueno Pues yo agarré La gira Empecé a luchar Todo Centroamérica Brasil Todo eso Y me fui Ya sabía el estilo mexicano De la lucha Porque gracias a los mexicanos Que me enseñaron eso Y llegué Entonces estaba En Guatemala Y yo estaba con mi mujer Wanda Rico era Wanda Era locutora ella Y era modelo también Wanda Jara Donoso Muy buena mujer Estuve 22 años Casada con ella ¿Fue su primer esposa? Sí Yo me la robé de Chile Era chilena Tenía 16 años Y me la llevé A Perú Estuvimos en Perú Corrimos todo Estados Unidos En todos lados Me la llevaba Oye entonces Siempre ha sido un trotamundo Siempre Siempre Sí Yo te digo Siempre he sido trotamundo Estaba en Perú Vivía en Perú dos años Vivía en Perú dos años Vivía en donde más En El Salvador También Guatemala Así fui recorriendo Todo En Europa También Estuve en España Estuve en la Fíjate que estuve en China También cuando inauguraron El aeropuerto de China Ahí conocí a Mao Zedong Yo ¿Ah sí? Porque fui con la trupe De Inoki Ajá Ok ¿Eh? Inoki Inoki nació en Brasil Era brasilero Ajá Tenía mucho dinero Yo estuve cuando peleó Con Kazuklai En Japón En la exhibición Que le suspendieron Las garantías De cuatro millones Cada uno Ajá Entonces tenía unas botas Y le dije Oye Hablaba Clay sabía hablar español Le digo Oye ¿Por qué no me regalan Las botas esas Que tienes tú? No No te las puedo regalar Te las vendo Así Y dame cien dólares Y te las doy Y yo agarré Le pedí los cien dólares Y me dio la bota Una que tenía Unos flequitos acá No No era de cuero Era casi De tela fuerte Porque él le llamaba Porque a él le gustaba Muy buen hombre Muy bueno ¿Y qué pasó con esas botas? Bueno Escucha Fui a la Argentina Que me homenajearon Entonces Fui a la Argentina Y la vendí En quinientos dólares Pues se hizo el negocio Pero imagínese Si las tuviera ahorita ¿Cuánto valdrían? Pues Yo creo que yo Yo si le pido mil dólares Me la dan Sí Sin duda Sí Pero en ese entonces Todavía Clay estaba vivo Claro Y yo dije Bueno Dame quinientos dólares Y te la doy Y como uno Ya necesitaba un poco De lana Échale Vámonos Sí Claro Y entonces Su llegada a México Ya para establecerse Como luchador ¿En qué año? ¿En qué año se da? Yo fui Otra vez En el casi Llegando al 69 69 Sí Y entonces me presento ahí Me voy de Gold Ruiz Que le digo Oye Gold Oye Tarzan ¿Qué haces acá? Pues ven a ver Si me puedes acompañar Para hablar con el señor Lutero ¿Te acuerdas que el papá? No Te va llevando otro Y era un artista famoso También Que no me acuerdo ahí Que hizo películas Con Pedro Infántico Y me dijeron un bobo Y cuando llegamos A la arena a México Y subimos Todo el mundo ¡Eh! Se querían sacarse fotos Y yo digo Oye este cabrón ¿Quién carajo? Y le dice Y era un artista Era argentino Pero ya finió Con libertad La marca Con todo el sello Entonces me presentó ¿Me entiende? Y entonces me dice ¿Cuándo quiere empezar? Y yo le dije Mira Todavía no quiero empezar Le digo No déjeme tener Agarra la condición Porque la altura Estuve ocho meses Este Practicando Agarrando La lucha Sí Poder luchar Te digo la verdad Hasta que No tenía condición Le digo No quiero pasar vergüenza Yo Y no quiero hacerle Pasar vergüenza Al otro Entonces Ya estaba preparado Ya me entrenaba Y sabes Con quién Iba Con Goliath Iba a debutar En la Coliseo Pero tuvo un accidente Que venía de Acapulco Que puso la camioneta Que se quemaba Y a él Mira Le regalaron Un centenario de oro Por salvar a la gente Y salvar el dinero Salamanca Entonces luché Con Salamanca Estaba saliendo A mi edad Era muy duro Como garrota Le decían a nosotros Y saqué Una buena lucha Conmigo Ya estaba acostumbrado A luchar Con tipos También Con rodos Así Y me sacaron Y me pusieron Un 10 Califican Después me repitieron En la Rueda México En la tercera lucha Y también salió Más buena Le decían las piernas De oro Y ahí me ascendieron Y mi final Y después fui estrella Y ahí me protegieron Los luteros Me protegieron mucho Te digo la verdad Y ahí me mandaban Iba a Los Ángeles Me contrataban De Los Ángeles Tenía Estaba Y ya me veían Japoneses Aprender a luchar Acá Porque la mejor lucha Se hace acá Hoy en día Los americanos Que pesan 130 kilos Viste como tiran volador Así Gracias a los mexicanos Entonces yo Me iba a Japón Luché allá Por el campeonato mundial Con Fujinami Y ahí me quedé Porque me querían Llevar Oye Vamos a ir A Líbano No, no A Líbano A Dubái Y es que aparte En el momento Usted llega Todos eran luchadorazos O sea Todos Y eran luchadores De verdad Yo te digo una cosa Yo por eso Respeto a esos señores Son leyendas Pero yo quiero hablar De estos grandes luchadores Que había Platíquenos Cuando llega a México Que el reta Por decir A Salamanca Que pensó usted O sea Que Pues yo no sabía Yo no sabía Que era Salamanca Ajá Y entonces Todos salían a ver Y yo ya estaba acostumbrado A la rudeza dura Y acá los luchadores Eran buenos Los hermanos Llanes Estaban los hermanos Llanes Ajá Yo he luchado Con ellos No, con el Llanes No, este Enrique Llanes No, con el hermano Luché con su sobrino Con su hijo También Javier Llanes Yo luché con Con ¿Quién? Bueno Warner ¿Qué más? Este Brachado Mira Cabernario Galinda Mira Aquí tengo la foto De Cabernario Galinda Mira Acá está Ajá O sea Jovencito Luché dos años Con Cabernario Galinda ¿Y qué tal? Muy bueno No, era bravo Era un tipo Esos Esos Viste Esos Flacos Rudos Ahí Pero buen Rudo Y como persona Mi respeto Estaba Estaba El otro ¿Cómo se llama? Rolando Vera Profesor de Edemos De Edemos Y de Era de Edemos Y de Guajardo También De Edemos Guajardo Oh Grandes Luchadores Y muchos dicen Que Rolando Vera Está dentro De los mejores De la historia Sí Mira Rolando Vera Estaba Gory Guerrero Y estaba Tarzán López Me acuerdo Cuando estábamos En Puebla Entonces Le dice Tarzán López Era un tipo Educado Era cerrajero Igual que Enrique Yánez Sí Tarzán Era un gran profesional Y aparte Era un buen locutor Porque tenía buena voz Era un buen comentario Era el sol de Otumba ¿No? Sí Y entonces Yo luché con el tío Ajá Ahí Con el tío El hermano De Enrique Yánez Luché con Shadito Cruz Papá de los brazos El papá Lo conocí de chavito Mira El hijo del santo Lo conocí de chavo El padre Era un gran hombre ¿Sabes qué hacía el padre? Todos los políticos Mucha gente Quería hacer películas con él Y el santo Cuando iba a luchar Tú sabes que Como era estrella Se le adelantaba con dinero Le daba 10, 12 mil pesos Le dice No A mí no me pagues Págalos a ellos Págalos A los preliminados Que le pagaban a ellos Y a mí me paga después No Yo viajé con él también Luché en muchos lugares En Centroamérica Y todo eso Estaba Guajardo Hacía pareja con ¿Cómo se llamaba? Carlos Lagarde Con Carlos Lagarde Un gran hombre también Grandes luchadores Yo creo que me platiquen algo A ver usted ¿Qué sabe? Esa rivalidad Cabernario Galindo Mori Guerrero Sacaban chispas Siempre Hasta mordían ¿Sabías la cosa esa Que se mordió una víbora también? Ajá No No Mira Mori Guerrero Me acuerdo que también Vino Tarsalope Estábamos en Puebla Entonces Fue el señor Muy educado En Tarsalope Oye Maestra ¿Qué hacemos? ¿Cómo con usted? No sabe luchar Le dijo Así le dijo Le dice No Vamos a hacer Sigue en el primero En la segunda Y la tercera A rendir Bueno Está bien No En la tercera Lo rindió Que manejaba bien las piernas Y lo rindió Ya Ya Si no le quedó la pata Sí Cuando bajó Gori Guerrero Le se fue a saludar Mi respeto Mi respeto Usted me ganó bien Y usted es el mejor Y la verdad que era bueno Porque él se entrenaba mucho Con Con el papá Con Enrique Llanes Se entrenaba junto También Tarsalope Porque Enrique Llanes También Era cerrajero Era cullado De Gori Guerrero Ah Ok ¿No entiendes? No No te Con Con La historia Guajardo Otro Luchador Ah Sus copetes Uhhh No Mi respeto Mi respeto Mucha personalidad En ese entonces No entraban niños A la lucha Ajá ¿Eh? Oye Y la primera vez Que subió al rincón El santo ¿Qué Le ponía? No se quejaba Después hice una película Con él Yo hice La película esta Con este cantante También Era el asesino De los locutores Ajá Y Luché con el santo Y al nazi También El santo Siempre tuvo Una gran calidad humana Y lo dicen Muchas personas No Sí Sí El hijo También El hijo También Mi respeto Oye ¿Y con Démon ¿Cómo se llevó? Yo me llevaba Bien con Démon ¿Sí? Fíjate que Démon El hijo de Démon No era hijo De él Era hijo De 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 la hija de Chanurueta Y Chanurueta Como A Démon Cerraba No en una caja La madre Y se iba A divertir Estaba un día Dos días Allá Dentro de una caja Y esto lo puede decir Y todo Entonces Chanurueta Se lo dio Adoptivo A Démon ¿Me entiendes? Y Démon Lo tocó bien Él fue a la escuela militar Y ahora Es un señor Oye Platícame una anécdota De algún luchador Con el que se haya calentado Que haya pasado A más arriba del ring Oh Bueno Yo con japonés Me calenté Y con americanos También ¿Sí? Una vez Pedía en Beckerfield Y estaba el señor Este ahí Estaba Chavo Guerrero Entonces Yo luchaba ahí Y se metió Un tipo En el ring Y Bull Ramos Que era grandote Este y que el otro Y no le dijo Oye Y ya Le pegó Nada Y este Y qué es Y no le hizo Entonces estaba Como se llama Este El Mike Mekker De ahí Este Me quiero acordar Oye Cuando se estaba moviendo Dice Oye Este Está quedando mal La lucha Me dice ¿Por qué no te subes tú? Nada ¿Cómo no? Y me asusté Como no sabía Y era un tipo Grandote Entonces Me tiró Me agachaba Cuando lo tiré Para la guardia Se viene acá Y Bum Le dio La quijana Le quebré Después Me vino La policía A llevarme Ahí en los ajos Y este Baila Oye No Le dijo Esa fue En defensa propia ¿Por qué se subió Al ring Este señor? Y acusaba De que sufría Del corazón Que estaba tomado No 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 Y entonces No No Me apague Nada Me salvaron ¿Me entiendes? Entonces le dijo El promotor Ahí de los ajos No Se defendió Y me dice Sí Fue en defensa propia Oye ¿Y en qué momento Cambia el Tarzana Coloso Colosetti? Acá en México El señor Andrés Y Lutero Me operaron Me pusieron Coloso Colosetti ¿Y el Pero en México Luchó como Tarzán? No No Luché como Tarzán Mira yo hice cinco personajes Luché como la pola argentina Después luché como el enterrador Después luché como el internacional Que yo quería ser el Mr. Dollar Que en ese entonces la comisión estaba este ¿Cómo se llama el comisionado este que era presidente? Barradas Y estaban los periodistas este Valero Los Valeros Se reunieron todos ahí en la mesa Y me dice Usted no puede Luchar como Mr. Dollar Usted está vendiendo A los Estados Unidos Le digo Pues sí Estados Unidos Las banderas se las ponen Las nalgas Y dice No Quiere que vaya a sacar un permiso Y yo En la embajada Americano Me conocían ya No Entonces le digo ¿Por qué no me hace un escrito Que le permitimos ver? No No, no puede ser Era caprichoso Este Barradas Y después me dice ¿Por qué quería ser Mr. Dollar? Porque le da la madre De todos los pesos Le dije Se mataban todos de risa Todos se mataban de risa Entonces estaba el señor Flor Y me puso el internacional Oye Con Doris Dixon Gran compañero Cada vez me asumo Grandes amigos Cada vez Dixon Mi respeto Dixon Todos Todos Son compañeros muy buenos Mil máscaras Todos 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 Dos caras Todo Todo Mi respeto Y con mil máscaras Alguna anécdota que nos cuente Pues con mil máscaras Yo lo conocí Hace muchos años Estaba hasta ahora En Centroamérica Ajá Como yo vendía A lajas oro Me compró un anillo Él ahí No, mil máscaras Muy buenas Mi respeto Muy profesional Últimamente le dije Oye Usa Mutargas largas Porque ya Ya los brazos Lo tenía casi Te lo estás comiendo Ahí pues ya sé También los huesos Le digo ¿Sabes qué hacían mil máscaras? No, pero mira qué condiciones Se bajaba el galo Y así Hacía sentar Sentar No, una gran perfección Conocí casi a toda la familia Mil máscaras Sus hermanos El psicodélico también Trabajando constantemente ¿Cuántos años estuvo En la arena México? No, yo estuve como 12, 15 años Muchos No me salía Porque siempre me contraté Y yo me veía Yo no me quería cansar Estar luchando ahí Porque si estás luchando Siempre Aburres a la gente Me acuerdo que Aguardo cuando estábamos En Guadalajara Lo tenían dos meses Y ya Ya no entraba la gente ¿Alguna vez En alguna lucha Sintió miedo? Pues miedo Todo sentimos La responsabilidad También ¿Sabes cuando sientes miedo? Cuando te toca Luchar de estrés Toda la gente Es puta caliente La gente Puta mal ¿Cómo le haré yo también Para que le guste a la gente? Hijo de la chica Y bueno Ya acostumbrándote Yo le estuve cinco veces Seis veces Con Ray Mendoza Fíjate que los villanos También salieron Yo no conocí De chavo Ahí tengo la foto Ustedes van a ser Futuros campeones mundiales Y Mendoza ¿Sabes cuando se hizo Más popular? Con el villano tercero Es la pura verdad Te digo Sí, porque el villano tercero Era punto y aparte No, no El villano tercero Se hizo independiente Ahí Y después gracias a él Y villano tercero Fue un superestreo Diga lo que diga Sí, claro Y el babyface También Que vende ahora torta Oye Y el babyface Era suavecito No, que suavecito Me acuerdo Que le echábamos Con Charito Cruz Cuando fuimos Le dio un trancazo No, no, no No, no No, no Era bravo Fue estrella Fíjate que él Fue estrella En Japón A los japoneses Me gustaba Hacer garros Ahí no sabía Si eras técnico No, ahí son todos Así parejos Tenías que luchar Parejos Como eso Y aparte Usted ha mencionado Grandes personajes De la lucha libre Pero también De otras áreas Porque ustedes Eran estrellas O sea También El hecho de llegar Al cine El hecho de llegar A otras áreas No solo de la lucha libre Conoció muchas personas Muchas personas No, diferentes De la lucha libre Amigo El Che Estuvimos Ahí en Panamá Él vino ahí A Panamá Porque venía de afuera Venía gordito Con su lentecito Peloncito Entonces Si contamos Nosotros Era asmático Y tenía Várices Fíjate que aquí Estaba aquí Vanega Conociste Que tenía un gimnasio Aquí Vanega Bueno Aquí Vanega Se entrenaba Con él A subir la serra Y se lo montaba Cuando era chavo Se lo montaba En el En el hombro Y Y luego Iba para Bolivia Era asmático Tomaba Le gustaba Tomar té de marihuana Ahí Entonces Convivíamos Me acuerdo De una inyección Acá en la tráquea En ese entonces Que te clavó Al hogar Me dejó Como Tenía 24 horas Con dolorido En el ejército Te daban inyección Para Para todas las enfermedades Y el chero Lo pegaba Porque era doctor Javier Y estaba esperando A Juanita Una mujer peruana Que andaba Con él Estuvo casi Un mes y medio Ahí En Panamá En la época De Robles Y Gustavo La carta Mire Te va a hacer Una pregunta Indiscreta Siendo estrella Con una buena presencia Con un gran físico ¿Cómo le fue con el tema De los amores Con las Con las damas? Pues Son amigas Son amigas Pero conocido Estrellas americanas Allí Grandes Piudas No te digo Que acá Cuando estaba De Gol Rubisque Vino Como se Abba Garner Que era muy amiga De Rubisque De Rubisque Rubisque Y luego Como nuestras estrellas Sí, claro Y entonces Para ustedes ¿Qué significa La lucha libre? La lucha libre Es el deporte Más lindo del mundo Y nunca va a morir Los gladiadores De antes No Vamos a morir Nosotros Y vienen otros Y cada vez Generaciones diferentes Y hay muy buenos luchadores Lástima que hoy en día El luchador No dura mucho Porque se lastima mucho Con tantas Cosas que hacen ¿No? ¿No sabes que el que influye Mucho ahorita Que los luchadores Actuales Ya no se preparan Como antes Antes era una Preparación Muy diferente Y el que quería Ser vivo Espera Te querés pasar de vivo Bueno Vamos ahí A entender Nada A ver si son Bueno o no Así se agarraba Uno ¿Eh? Para que lo respeten No Qué mal Los guerreros Todos No Mi respeto A todos Esa gente Yo soy muy agradecido Porque me daban consejos Y todo eso De esos luchadores Ahí tenía Zaguarne El gran Marcos Había varios luchadores Muy buenos Guadalajara Tenía unos luchadores Tremendos El señor Plata El diablo Velasco Monterrey Tenía luchadores Muy buenos No No Mi respeto Mi respeto A ellos Sinceramente Sí Roy Mendoza Luchado Ah Mendoza Yo he luchado Como 5 o 6 veces Me peló Él Lo pelé yo Ah Sí Yo le gané el campeonato Él me gané el campeonato Ahí así No Mendoza era bravo No te creas Era un hombre Era un hombre de goma También Porque se Yo se lo agarraba Y pudo Sí Sí Mendoza es muy duro Muy recio No me estaba Siempre estaba lastimado Andaba ahí No Y fue boxeador Mendoza También Palmadero Sí No Mendoza Mi respeto Como Mendoza Había varios Ahí luchadores Muy buenos Te digo la verdad Porque a mí cuando me dicen No yo respeto al contrincante Porque él tiene manos Y piernas como yo Así es No simplemente Carlos Luchadorazo No Carlos Lagarde Y aparte era un buen hombre Ayudaba A muchachos A niños Cuando íbamos a A Hidalgo Ahí El anunciador tenía unos hijos Y él les pagaba las cosas De las escuelas Y todo O sea que la mayoría Tenía buen corazón Buen corazón Tenía buen corazón Pero arriba del río No no Olvídate No lo dejaron pasar Ah no Arriba del río Es otra cosa Igual con los mocheadores Luchando Luchando Arriba del río ¿Cuál fue la lesión Más grave que tuvo? Yo arriba del río Bueno Yo tengo los brazos Ahí con un japonés Que me quiso Allá en Japón Era ¿Cómo se llamaba? Este Tigre 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 Ahí en Japón Entonces Tuvo suerte En conocer Grandes personajes No solo De la lucha libre Tengo fotos Con Sandro Amigos Éramos del barrio Ahí Este Con José 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 Íbamos en el avión La trupé Mexicana A luchar Ahí en Ciudad Juárez Y entonces Venía el santo Se sentaba siempre Atrás del santo Y estábamos yo Este ¿Cómo se llamaba Este muchacho Que hice pareja Con él Que en paz de cáncer Que murió Estábamos sentados Y hablábamos Sí Y entonces Cuando bajó Había mucha gente En el aeropuerto Y José José Se miró ahí A chingado Dice Si creían Que lo buscaban A ver Te digo la verdad Y entonces Agarra Aterriza el avión Y abajo Y aterra Se sentaba el santo Se bajó el santo Y toda la gente Se fue con el santo Entonces le decíamos A José José Le decíamos Oye José ¿Quién es ese? Es el José Arrímate al lado Del santo Porque cuando estemos A la foto Que también te recibieron A ti Y le dijimos Estoy no feliz Ahí Después A José José Lo había tirado Ahí Yo vivía en la Nápoles En el San Antonio Tirado Borracho Se caía así Y yo lo agarraba Oye José ¿Qué te pasa? Agarré Le paró el taxi Oye Toma 100 pesos Llévalo A su casa Al señor Y sí Nerovi se los llevó Porque ahí Con esas cosas Acá Agarré Ay Buen muchacho Buena gente Pero una Muy fea enfermedad ¿No? El alcoholismo Claro que es una enfermedad Y en la lucha libre También Hay muchos luchadores Ahí que también Y con grandes talentos Sí No talentos Ahí tenías tú Cruz Lachado Lachado Era un excelente luchador Pero Lo dejaba hacia la barra Él se llevaba su ¿Cómo se llama esa inyección? TRIB12 Ahí que se inyectaba Ajá Y después salía luchando Así Ahí que se quedó Buen luchador Al otro día Lo ibas a buscar Y estaba sentado Ahí en la barra Ahí en Reynosa Sí No, no En Monterrey Ahí mataron a los espantos También También Accidentes Tragedias Sí Mira el espanto Se ponían a tomar En una cantina Se pelearon Con el cantineer El cantineer Le tiró unos balazos A los cabrón Se desangraron Le puso candado Ahí Ahí se murieron Se desangraron Y eran buenos rudos ¿No? Los espantos La gente Era carismático Sí, señor Me acuerdo que le metí El dedo en la barriga ¿Cómo? ¿Qué le hizo? Sí Le metí el dedo en la barriga Y se le decía No, no, no Y respeto Y respeto Estoy muy contento Por esta plática La verdad Me da mucho gusto No, no, no Buenos luchadores Y quiero agradecer Esa vequita viene Solitario Mi respeto Ah, apretíquenos Una del solitario No, yo con el solitario Lo conocí como Moritano Lo conocimos en Centroamérica Ajá Yo después estuvimos En Los Ángeles A todos Vivíamos en Bebe El Ejir Porque El solitario Sí Fíjate que Él andaba con la mujer De un famoso cantante Vivíamos rodeado De gente De artistas allá ¿Me entiendes? Sí Ah A Ivona de Carlos Mira Con Ivona de Carlos Aparte de Ivona de Carlos Con ¿Cómo se llama esta? Una que era De cubana Que era muy buena Que tenía un programa De televisión En Panamá Ay, se me olvida Y Ivona de Carlos Y Ivona de Carlos Era la de los Monsters ¿No? ¿Qué? La de Monsters Sí, Ivona de Carlos Muy buena mujer Muy buena mujer Ivona de Carlos Y entonces El solitario Tipazo Él andaba con esa millonaria Y yo andaba con la secretaria Y nos llevábamos Nos llevaba a Tijuana En carro Nos llevaba a todos lados Y el solitario ¿Usted cree que Si no hubiera fallecido Hubiera sido más grande Que el santo? No Eso sí que no El santo era el santo Solitario Mi respeto Lástima Que el vicio No sabe También Sí Murió muy joven Tenía buena estampa El tipo De mucho ángel Y gran luchador Y de Y de esto De huevos también Sí Muy muy duro Entonces En resumen El santo Si es el más grande No No El santo Es parte De la historia De México El santo Digan lo que digan Sí La verdad Todos querían trabajar Con él Porque en China Veían todas las películas Del santo Todo eso Corea veía Las películas Del santo Todos se querían Pegar con él Políticos No fue que los políticos De buscaba Es que el santo Ahí ¿Me entiendes? No El santo Era el santo Y el hijo Mi respeto Buen muchachos También Oye ¿Qué tal Don Daniel García Huracán? Muy buena gente Daniel García Hicimos gira Luchamos mucho Con Daniel García Nosotros estuvimos En Panamá Estuvo él También Cuando estaba Che Guevara Muy buen Profesional Luché muy bien Bueno Huracán Ramíra Era invento De los hermanos Rodrígue La máscara De todos ellos Pero Daniel Era un estrell En Centroamérica En Bolivia Era un santo De allá Del santo ¿Tú escuchaste a Gori Medina Que fue luchador? Sí Bueno Estábamos Gori Guedina Estaba el gran Gori Que era de Torrer Estaba Antonio Roca Uno que después Todo se echó Entonces Estamos Y entonces Vivíamos en la misma casa Porque el gimnasio Estaba enfrente La López No sé Cómo se llamaba La arena Y entonces Gori Medina Le dije Oiga señora ¿Por qué al santo Le da pollo Le da de comer bien Nosotros le daba una venita Con dos huevitos duros? No, el santo El promotor A él lo tengo que atender bien Se llenaba la arena Allá Entonces le reclamó ¿Y qué creen Que dice el santo Se enteró el santo Porque se lo dijo La señora de ahí Y yo Mire profesor Acá se están quejando Que a usted le doy pollo Le doy esto Le doy Y que a ella le doy Avena Dos huevos duros Y una sopita Ah sí Qué bien Bueno Termina de luchar Agarra Le dejó un pozo Le dice Mire Denle este Que tiene una invitación En la media cancha Entonces cuando fue ahí Me dice Mira Acá tiene Una comida Para que nosotros Éramos cuatro O sea Que sí Y fuimos a comer A la media cancha Comimos bien Hasta se dejó Entonces ya está Ya está increíble La propina Y por y medir Mirábamos ¿Quién nos habrá invitado A algún fanático De la lucha Acá En el restaurante Entonces Y me dice Oye ¿Qué te debemos? No, no Me debemos No Ya la propina Ya está pagada Ah chingó Qué bien habrá sido Quien mirábamos Quien Ahora invitado Nadie sabía Entonces Cuando ya regresaba Hasta nos llevó Un hot cake De ahí del restaurante Uno se llevó hot cake Y el otro se llevó pan Para comerse Entonces cuando Llegamos ahí Al otro día En la mañana ¿Qué te ha comido? Usted me dice Nos dice la señora Oh bien Estábamos buscando El que nos invitó A comer Entonces agarra La señora Mira Esto ¿Sabe quién se lo pagó? El profesor El santo ¿Cómo? Sí el santo Que la próxima vez Tengan más respeto Y no sean sinvergüenzas Maleducados Y muertos de hambre Él nos pagó la comida Disculpa ¿Qué hacemos? Decía Górez Medina Se agarró Oye Ahora cuando vamos Ves que vamos A pedirle Disculpa Al profesor Entonces vamos Lo encontramos ¿A dónde? ¿En qué arena Le encontró? No sé si Pachuca No, no, no Ahí dice La revolución Ahí Ahí Y el santo 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 Y le dice Oye Profesor Disculpe No, ¿que disculpe De qué? De lo que hemos hecho Que usted nos pagó La comida Se arrodilló Para pedirle perdón Entonces levántate Y dice Levántate Y dice No, háblame con eso ¿Sabe qué? Les pagué Para que no sean Habladores Ustedes Yo soy figura Y me contratan a mí ¿Eh? Y ustedes Ganan también Su dinero Pero Esas cosas No se hacen Tenería Que tenés más respeto Sí, sí Ya se ponía llorando El gordo y venía O sea que fue cachetada Con guantes ¿Verdad? Ah, cachetada Con guantes Oye, y usted Que es argentino Y que tiene Su país Es tan futbolero ¿Le gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol Como no Yo viví en barrio De fútbol Y nací en la villanera Donde estaba En la media De la cancha De independiente Racing Yo viví Conocí mucho Fútbolista Se entrenaba Maradona Ahí tengo La chamarra Que me filmó Maradona Ahí Ya sé cómo Entonces Te le daba Ahí en la lomita Ahí Te le daba La lomita Una vez Se iba Papá Ahí Chaparro Ahí Italiano Él pidió De italiano Sí Cómo no Conocí a Grillo A Simonetta Bonnelli Yo era Hecho de independiente Conocí a muchos Jugadores Había muchos jugadores En mi barrio Ahí Quiero darle las gracias A cada buen amigo A Richard A Drago Porque gracias a él Tuvimos el contacto Para poder invitar hoy A esta gran estrella De la lucha libre A don Coloso Colosetti Gracias Ahora soy estrellado Aprovechando que lo tengo aquí Y Pues Es de gran confianza aquí El profesor Y a ti que nos Yo sé Que usted anduvo Con Pues con Luego muchas novias Muchas amigas Pero sé Que tuvo Algunos que veres Con algunas De la farándula Con Con actrices Bueno Sí, sí, sí Anduve con la Silma Estuvo con la Silma Faya también Que trabajó acá Con la Silma Yo la conocí de joven Últimamente Que fui a la Argentina La encontré Me presentó a su nieto Ya tiene 77 años La Silma Para allá Muy bonita mujer Yo era que Yo quería meter Mira Que iban a ser El señor El director este Que iba a ser Una película Que estaba En Argentina Ratas del Puerto ¿Me entiendes? Entonces Rubiky me quería meter A mí ahí Entonces El Hogan Un director Que andaba Con esta artista Que era una Elvira Quintana No me acuerdo Y le dice Mira Rubiky Mejor No lo meto Porque te va a robar La imagen Pues bien Lo meto a buena gente Los amigos De Luchanando Los sigo dejando Aquí con el profesor Para que nos siga Contando Parte de su historia Un gusto saludarlos Igualmente Un abrazo A todos Sinceramente De todo Y le saludo La lucha libre Nunca se va a morir Nunca Jamás Jamás Señor Muchísimas gracias jefe Fue un gusto Escucharlo Y esperemos Que más adelante De oportunidad De que nos cuente Más anécdotas Sí Tengo muchas anécdotas Y saludo A todos los aficionados Y no se olviden De la lucha libre Vayan a la lucha libre Señor Oiga Y por ahí Una vez Escuché Que un compañero Contó Que usted Una vez Subió a luchar Con una herida En la cabeza ¿Cómo fue eso? Bueno Escúchame Eso fue al otro día El sábado Fuimos ahí A la internacional A calentarnos Entonces Nos metimos A meter Y a mí me tiran Una cosa Que me rebalone Me noqueó Y me dice Oye Tienes Y yo me salió Una de sangre Y cuando viene El sol Era un riel Oye Era un riel No sé Cómo No me mató Entonces Agarra Vino ahí Vino el hijo Del alacán Y agarra Me puso Como ocho puntadas Y luché Al otro día Me dice ¿Te duele la cabeza? No No me duele la cabeza Puta No es vuestro Tener siete vidas Me dice Pero entonces O sea Se lo aventó Un aficionado Un aficionado Ahí Tenía ladrillos Ahí Viste Pero me tiraron Un riel Ahí tengo la foto Me la tiene Era de metal Era de metal Pero oye Yo no sé Cómo no me mató Y se entiende No Porque yo no sé Y después Ya no tuvo problemas De que No 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 tuve problemas ¿Alguna complicación después? No Luché El otro día Luché así Con la cabeza rota Cocida Ajá Ahí luchamos Ah vos estabas luchando también ese día ¿No? Sí No 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 Otro día También me querían matar Y eso fue Me llevaron Los fusiles Querían que yo era Garrillero Tuvo que ir a Sare Y me dice No Si es luchador Como vivíamos ahí en Guatemala Yo vivía en el hotel este Pasábamos Y había guardias Y siempre me había pasado Oye ¿Usted qué hace? ¿Usted es guerrillero? ¿Qué guerrillero? Es un luchador Y me llevan ahí Estuve tres días encerrado Hasta que Buscando a salir Y le dijeron que estaba Metido Porque tenía un amigo Que era coronel ahí Entonces me sacaron Y me confundieron con guerrillero ¿Qué se dice? Oye ¿Y una anécdota triste? Sí Había muchas tristes Compañeros En El Salvador Cuando Un cabrón Jugaba A la ¿Cómo se llama este? Que se pegaba un tiro A la ruleta rusa ¿Vos estabas ahí? No sé si estabas ahí Cuando se pegó un tiro El cabrón este Estábamos en la arena De El Salvador Y estaba Bucanera Y todo Y este loco Se ponía a jugar A la ruleta Entonces ¿Ves que no me pasa nada? Hasta que Después le salió un balazo Se levantó a la cabeza Estaban los perros Empezaron a chuparse La sangre De ahí ¿O sea Delante de ustedes Le caló? Sí Ahí se caló Y no sabíamos nada Sentimos un balazo Y el cabrón cayó ahí Tirado La cadera Era de Era de madera Rodando ahí Híjole Híjole Que fuerte ¿No? Puta madre Pero estaba loco Y si jugaba con ese Loco ese Sí Pero solamente Alguien mal de la cabeza Hace eso Mira yo no sé A veces hay muchos Luchadores que se creen Invulnerables Que son supermanes Y que este Yo soy esto Y el otro Y que son campeones Y ya Castique el otro No Puta Guatemala también Te amenazaban Con matarte También Usaban pistolas En El Salvador Todos muchos Llevaban pistolas Y es que eso es algo Que la gente Muchas veces No se da cuenta No hay riesgo Que ustedes corren Ulises Me acuerdo que Ulises Ulises era el santo De allá De El Salvador Sí Ulises Luchaba con Ulises Ese muchacho Llenaba la arena Luchó con Con Guri Guerrero Muy buena lucha Estuvo Y entonces Ulises Era muy buen luchador En el cual El que Cato Culía Aprendió de Ulises Porque Ulises Te caminaba en las cuerdas Te tiraba esto Te tiraba el otro Y después estaba Y fíjate Que había una promoción De zapatillas así Que nos regalaban Toda la gente Hacía A Ulises Le pedían esto Le pedían el otro Y sabes qué Lo tenía que atar Con cadena Porque se ponía Muy borracho ¿En serio? Sí Para ir a luchar El señor panameño Era Y entonces Ulises Se ponía a romper coco Y un día Le va Haciendo en exhibición Y pegándole al coco Y nunca lo rompía Nunca Tenía coco Preparados Y dice A ver Toma Rompe coco Usted Tiene mano fuerte Y este Pim 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 Y Ulicia era un personaje También Era el ídolo De ahí De El Salvador Oye Sí Muy buen Luchador Y el cantó con Johnny Lescano Que se llamaba Yo lo conocí De Chavo Era de Era de Panamá De Chiriquí De Chiriquí Y este Y Ulises Era un gran bailarero Un gran dibujante Era muy inteligente Que me diga De la lucha libre Cinco amigos Que usted considere Sus amigos Dentro de la lucha libre ¿A quién me diría? No Yo Amigos tengo Todos Todos los luchadores Son amigos mías Somos una familia Mano Yo Quisiera hablar Con el presidente Yo no sé El fantasma Pedir una audiencia Porque Habla Es bueno hablar Con el presidente Que ayude A los necesitados Luchadores Oye Que le dieran Una bonificación Oye Es como Los boxeadores ¿Por qué no? Oye Le pueden dar una ayuda Si hay muchachos Que caminan con bastón Mira yo Camino con cuatro patas Ahí Y Y también Que nos dejan Una ayuda Hasta si quiere De dos mil pesos ¿Eh? No los siete Quería dar dos mil pesos Porque todos Han necesitado Porque nosotros También le dimos Le dimos Relajamiento Curaciones A la gente Le dábamos Terapia De relajamiento Y siempre Se la vamos A seguir dando No pues simplemente Entregaron su vida ¿No? Pues si Nos lastimamos En el Rino Y todo eso ¿Me entiendes? No Entonces Sería bueno Mira una vez Te voy a contar Una anécdota Ahora Estaba Camarín ¿Conocen al Camarín? Sí Y eso te lo puede contar Él Fíjate que una vez Estaba yo con el Lider ferrocarrilero ¿Eh? Jorge Pedalta Vargas Se llamaba Un gran hombre Mi respeto Entonces Me llama Pedalta Me dice Espérame En el estacionamiento De la Arena México Que te vamos a recoger Bueno Fui allá Vino Nos recogieron Entonces Nos llevó Ahí a donde guardan Los trambiés En una cancha de béisbol ¿No? Y este Bueno Estábamos ahí Entonces El sur Dorti Era muy amigo Del peje Yo no lo Sabía Quien era El peje Que se yo Quien era Entonces Estaba tirando La bola Y me llama Y después Yo digo ¿A quién lo llama? A ti Coloso Ve Me subí Me bajé Ahí Y empecé Mira Él es Coloso Colosetti Dice Ah sí Yo lo sentí En un gran Y dice Este Él Conoció A Rubisky Conoció A María Félix La llevó Tiene anécdota Como Tengo todos Eso Entonces Dice Empecé a hablar Y yo le digo Y este cabrón viejo Se pegaba con el Palo Ahí A donde estaba Y tenía su Escoso Que le recogía La pelota Bueno Se quedó Y dice Mira Escúchame Vamos a hablar Ahí Cuando me sienta Y termina Y yo pensaba Que iba a hablar Con Peralta Porque Peralta No le dio Habló más Conmigo Él Que con Peralta A Peralta no le dio Que pelota Entonces Agarra Y empezó A hablar Yo lo toteaba Oye Que barro Como pegas Tú a la bola Que el otro Bueno Entonces Agarra Bueno Ya me voy Habló como Mediaba Conmigo Que si Luché con Canel Y le digo Si luchamos Allá Si yo te vi Luchar Ahí con Canel Allá En la arena Entonces Se va El señor Y le digo A este A camarén Bueno ¿Y quién es este señor? Es el ¿Cómo se llama? El presidente El peje ¿Y quién es el peje? Le digo Y me dijo El hombre Y todo Hijo de tu puta madre ¿Por qué no me lo dijiste? Cabrón Me hubiera tomado Una foto con él Cabrón ¿Eh? Sinceramente Bueno Se fue Tomó foto Con nosotros Ahí Entonces Se fue A Tepito Allá Para los luchadores Que comen taco Ahí Que el dueño De la panáte Al otro día Me habla El camarín Oye Coloso ¿Qué pasó? Fíjate Que se me casó Se me velaron Todas las fotos Oye ¿Y qué? ¿Y qué le digo A Pedrón ¿Qué le vas a decir Que se te casó? Te va a decir Pendejo de mierda Tú Fotógrafo No le digas Dile que te robaron La cámara Cabrón Porque si le decís Que se me velaron La foto Te voy a decir Que eres Un pendejo Aparte que te daba No le digas No le digas